Ya, ya, ya Realizo este concepto, dialecto, no seas perfecto Si no lo eres, ni lo serás, en esto te manifiesto Esta manera no te llevará a ningún lado Pedazo, se humilde en las cosas de la vida Con clase, con pase, con pase, manera directa de establecer Del ser humano en los días cotidianos En este mundo, planeta que estamos Es perseverante en tus cosas Con alegría y humildad y paz Y verás la tranquilidad en lo tuyo Respeta y serás respetado Respeta, respeta Esa es la forma de ser persona, loco No te achaques, no te transformes La unión de fronteras, te lo dice en el dilema Manifestando las ocurrencias de la vida No seas un barzúo loco, un barzúo loco Te lo dice el Smurfly Como dice, se humilde en las cosas de la vida Con clase, con base, con pase, manera de establecer Del ser humano loco Vive la vida con Chomiwacho Esto es, Smurfly De la Surmafia En el offaz En el offaz En el pit Yeah Buah 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 Gracias.